Fernando del Solar, uno de los grandes conductores de televisión en México, amenazaría con regresar al ámbito debido a un fuerte detonante en su vida laboral. Acompáñanos a ver esta interesante historia. A pesar de que Fernando del Solar ya no se encuentra en los programas Venga la Alegría y Hoy, el artista se ganó el afecto del público, por lo que ya se alistó para un nuevo proyecto, cobijándose por la paz y el compañerismo de algunos famosos. El portal Hola, declaró que Fernando del Solar participaría en el programa Blah Blah Show, una propuesta de la empresa MVS TV. Así habló el artista al respecto. Tras estar en varias televisoras al fin encontré un grupo aclamado por su forma de trabajar y con el que me puedo comunicar. Puedo empatizar en la emisión que inicia el 21 de enero contando con la presencia de Bielka Valenzuela, Mónica Noguera, Claudio Rodríguez y Sara Bustani. Fernando del Solar, quien libró una fuerte lucha contra el cáncer, afirmó que lo importante es sentirse feliz y a gusto en todos los sectores, por lo que buscó un trabajo que no lo desgastara tanto. El Universal reveló que Fernando del Solar estaría en una sección en la que contaría su historia de superación, pregonando por la cercanía con el público a través del tema humano. Esto fue lo que dijo el presentador, le he tomado el gustito hacer estas cosas más con el corazón, más artesanales, no tan grandes producciones porque me di cuenta de que necesitaba esta parte, el cariño y la contención de la producción, trabajar con amigos y no estar en constante competencia. Fernando del Solar se dijo completamente feliz por su integración al programa Blah Blah Show, esperando dar lo mejor de sí mismo en el set. Fotografía, Instagram con información de El Imparcial, El Universal y Hola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!